Eso, que tal muchachos, les saludo a Lino Noel Tejano Mayor en esta ocasión con el motivo de saludar y felicitar a los coleccionables ya que hoy están celebrando su aniversario, el número 3 pues que sigan muchos más, así es que un saludo muy especial en esta ocasión y pues que sigan los éxitos, ánimo